Simona, buenos días. Buenos días. Ay, Danilo, ya lo estaba extrañando. Le traigo una buena noticia. He hablado con mis colegas y estamos de acuerdo en que podrá abandonar el hospital la próxima semana. ¿Qué? ¿Qué pasa? No le da gusto. Hay un esposo aguardándola. Ya le he contado toda mi historia. Y ese amor tan avasallador puede resucitar de nuevo, ¿no? No, he cambiado mucho. ¿Sabe? No quisiera irme. Si no fuera por mi hijo, no quisiera regresar a mi rancho. Fui tan desdichada ahí los últimos meses. Sufrí tanto que tengo miedo de volver. Ya comprendo. Aunque regresaría liberada de muchas cosas. ¿De qué se siente liberada? Especialmente del miedo. El miedo de perderlo. Ay, no. Qué tonta, ¿no? No, no, no. No es ninguna tontería. El miedo al miedo es el peor de los tormentos. Viví bajo presión. No solamente la del tumor en mi cabeza, sino la presión moral de un amor falso. Aunque haya sido el amor de mi vida. No sé. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Qué me aconseja que haga, Danilo? Sinceramente. Con simpatía, con afecto. Dígame qué puedo hacer. Le aconsejo enfrentarse a su vida. Enfrentarse a su situación con valentía. Solamente frente a él sabrá si lo quiere o no. Y si, como usted dice, su esposo desea su libertad, désela. Sin soberbia, sin orgullo y sin reparos. Sí, sí, ya lo había pensado, Danilo. Me alegro. Es que mi marido no tuvo la culpa. Siempre ha amado a la otra mujer con locura y nunca me engañó. No podía engañarme. Y yo me pregunto, ¿qué me ha pasado, Danilo? ¿Qué ha ocurrido en mi cerebro y en mi corazón para que ahora Octavio Narváez me sea tan indiferente? Tal vez ha abierto los ojos. Y sabe que el amor no es lo que usted ha vivido. Entonces, ¿qué es el amor para usted, Danilo? Para mí el amor es reciprocidad. Uno no lo debe dar siempre todo sin recibir nada a cambio. Un amor así no puede perdurar. Pero si hasta que vine aquí yo lo amaba ciegamente. Hasta que vino aquí no supo que todo aquello era una ilusión y que poco a poco se iba desvaneciendo. Pero el caso es que me siento bien, tranquila y todo gracias a usted. Eso nunca lo podré olvidar, Danilo. No. No fui contratado para eso. Usted ha sido más que mi cirujano. Ha sido un amigo, un consejero que me ha dado esperanzas, consuelo, afecto, compañía y todo eso que una espera de un ser querido. ¿Acaso me he convertido para usted en un ser querido? Se acerca el momento más difícil y a la vez esperado. ¿Cómo llegará Simona? Maldita sea, que ocurra algo, algo, algo que evite mi ruina total. Mi señora va a regresar curada sin imaginarse la pena que le espera. Ay, Dios mío, dale fortaleza a la pobrecita para poder resistir. Mira, esta es la entrada principal. Ay, señora Simona. Ay, pero qué gusto tenerla de nuevo por aquí. Qué bueno que ya regresó. Ay, se ve tan bien. Ya lo ves, ya estoy aquí y no en un ataúd. Ay, pero déjame ver, por favor. Simona, mira qué hermoso. Ay, mi amor. Síguela, mi amor. Danilo Palma, mucho gusto. Bienvenida a tu casa. Gracias. Danilo, mira, él es mi niño, ven. Pero qué bebé tan hermoso, tío. Gracias. Dios hizo un milagro, Simona. Sí, Miguel. Lo hizo junto con el cirujano que me operó. Ay, mi amor, te extrañé, mi amor. Y tú, Octavio, ¿cómo estás? Yo me gusto verte bien, Simona. Yo estoy bien. Doctor, muchísimas gracias. Pero díganos, ¿está bien? Pero puede usted darse cuenta al verla. Me atreví a traerla con ustedes porque ella me lo pidió, pero la señora no tiene ningún problema de salud. Y estaba ansiosa por ver a su hijo. ¿Y por qué no nos sentamos? Danilo, por favor. Adelante, doctor. Gracias. Estoy tan agradecida con el doctor Palma. Gracias a sus cuidados es que estoy aquí. No, no, por favor, no hay que exagerar. Todos saben que solo cumplí con mi deber. Sí, pero además te convertiste en un verdadero y fiel amigo. Ay, bueno, traté de serte útil y suplir el afecto que necesitabas. Perfecto. Estamos tan agradecidos, doctor. Imagínate cómo lo estaré yo, Miguel. Danilo se va a quedar esta noche y se irá mañana después del mediodía. Serán unas horas de vacaciones para él y para mí. Verás que el rancho es tan hermoso como te he platicado. ¿Quieres más champaña, Danilo? No, 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 muchas gracias. ¿Por qué no nos cuentas de tus experiencias en la ciudad, Simona? Pero si únicamente estuve encerrada en un hospital. Y gracias a Danilo, pues los días no me parecieron tan largos. Por fortuna, Simona es una paciente ideal que se conforma solo con una salida diaria al camino. ¿A dónde usted la acompañaba? Aunque ustedes no lo crean. Danilo es muy retraído. Me costó muchísimo trabajo de convencerlo que viniera hasta acá conmigo. La verdad es que me gusta estar donde más me necesitan. En la que más te necesita soy yo. Y además quedé tan contenta con el trato en el hospital que estoy pensando en asociarme con el doctor para montar una clínica aquí siempre y cuando estés dispuesta a dirigirte.